Pero cuál es tu orgullo Si tú no eres más que un montón de apariencias Los años te están pegando Sé que al mirarte al espejo Que es muy poca tu presencia Voy a alejarme de ti Sigue tu mala influencia Tanto va el cántaro al agua Hasta que al fin se revientan Pero cuál es tu orgullo Si tú no eres más que un montón de apariencias Los años te están pegando Sé que al mirarte al espejo Es muy poca tu presencia Voy a alejarme de ti Sigue tu mala influencia Tanto va el cántaro al agua Hasta que al fin se revientan El día que un amor se acaba Es mejor temprana ausencia Lo dulce se vuelve amargo La paz se convierte en guerra Y el honor de una familia Cualquier perro lo arrevuelca La flor que tanto cuide hoy La miro casi seca Y creo que ni con mil lágrimas Sus pétalos reverdezcan Porque la flor que se cae A la mata no regresa No, 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 no Por aquí voy solito, sin tu cariño pero limpio de conciencia Luchando contra el destino le pregunto a los caminos en medio de mi tristeza Y el silencio de la noche por esa llanura inmensa Me dice que te abandones, que eres una sinvergüenza Por aquí voy solito, sin tu cariño pero limpio de conciencia Luchando contra el destino le pregunto a los caminos en medio de mi tristeza Y el silencio de la noche por esa llanura inmensa Me dice que te abandones, que eres una sinvergüenza Yo fui buen hombre contigo a pesar de mi pobreza Pero tu mal proceder acabó con mi nobleza Así como se acabaron los rasgos de tu belleza Después de quererte tanto hoy en día no me interesas Y puedes arrevolcarte con el que a ti te parezca Te quise pero hoy te olvido, voy a tocar otra puerta La que te desot kollaba en día no me interesas Gracias.